Me dicen que soy coyote Cuando entro a los galleros, allá por la madrugada Me llevo puras pollitas, de esas que no dicen nada Brincando la trampa, brincando la trampa Brincando la trampa, brincando la trampa A su guajolote Cuando se duermen los perros, me meto hasta la cocina Buscando algo muy sabroso, que a mí siempre me fascina Ya con esto me despido, desde el cerrito le ladro Aquí terminan los versos, del coyote colorado Brincando la trampa, brincando la trampa Brincando la trampa, brincando la trampa Brincando la trampa, brincando la trampa A su guajolote Cuando se duermen los perros, me meto hasta la cocina Buscando algo muy sabroso, que a mí siempre me fascina Ya con esto me despido, desde el cerrito le ladro Aquí terminan los versos, del coyote colorado Brincando la trampa, me llevo la boya Brincando la trampa, me llevo el cabrito Brincando la trampa, me llevo el pilote Brincando la trampa, a su guajolote Brincando la trampa, me llevo el cabrito 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 Gracias.